Muy buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Ceres Bloderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de quiénes son los Soldados X y hablando sobre Marco Lawson, el principal fundador o cofundador de los Soldados X, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, ¿qué son los Soldados X? Haoa Sakura, está conformado principalmente por personas que han sido afectadas por Haoa Sakura, motivo por el cual Lyser Dyser, pues encuentra gran afinidad con ellos, ya que casi todos sus miembros perdieron o padecieron algo a manos de Haoa Sakura, se podría decir que son una pseudo secta, que tienen en adoración y veneración a una figura humana, que tiene como único fin cazar y derrotar a Haoa Sakura. El grupo fue fundado por Lakis, un reverendo italiano, junto con Marco, deciden crear dicho grupo después de que Marco sufre una atrocidad a manos de Haoa Sakura. El grupo está conformado principalmente por personas, como lo mencioné anteriormente, que han padecido o han sufrido a manos de Haoa Sakura, y por así decirlo, buscan vengarse o tener una revancha en contra de este, y castigarlo principalmente por los crímenes que esté acometido, motivo por el cual aplican la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo que ellos no quieren encerrarlo, ni mucho menos quieren que esté en una cárcel, quieren matarlo a cualquier costo. El líder principal es la chica conocida como la doncella Jin, de la cual también haré un video a futuro, conocida como la doncella de hierro, una chica huérfana que fue criada por Lakis y por Marco, con los conceptos e ideales de que ella era la salvadora pardiana de los soldados X, básicamente a ella se le crió con la idea mesiánica de que ella sería la salvadora del mundo, una vez que detuvieran a Haoa Sakura, ya sería la principal herramienta para poder detenerlo, ya que ella cuenta con uno de los pocos OS o espíritu acompañante o posesión de almas que es de nivel divino, ya que Shamash es un espíritu o un alma que marca el grado de sagrado o el grado de divino, convierte en uno de los espíritus más poderosos de toda la serie de Shaman King. Otra característica bastante peculiar de los soldados X es que los soldados X, casi todos sus miembros, portan arcángeles como espíritus acompañantes y también portan autos deportivos que fungen como el material para que estos espíritus se manifiesten, inclusive el fundador Lakis da a uno de los espíritus más poderosos que vendría siendo Lucifer, y nació en un auto deportivo que Marco les regaló, este creó y fundó su propia compañía de autos. Quería decir que todos los soldados X portan autos que Marco les ha dado, ungirían como la materia para poder materializar a lo que vendrían siendo sus espíritus acompañantes y que funcionan como posesión de objetos. Conclusión, sí gente, los arcángeles de los soldados X básicamente son Transformers, ya que todos son autos en sí. Hablemos acerca del pasado de Marco. Él nació en Italia, originalmente en Sicilia, el 17 de noviembre de 1973, y desde muy joven este ya se vio afectado porque perdió a sus padres y fue colocado en un orfanato, el cual era dirigido por el reverendo Lukis Larson. Durante este tiempo fue llamado pequeño Marco y fue incitado y sobre todo motivado por Lakis, a quien fomentó su educación y sobre todo le permitió tener una vida relativamente normal. Desde muy temprano Marco empezó a ver a Lakis como una figura paterna, ya que éste le permitía diferentes actividades enriquecedoras y sobre todo lo llevaba a múltiples convenciones de autos, lo cual lo motivó a que en un futuro éste crearía su propia compañía de autos. Una vez siendo adulto, Marco ayudó a Lakis a administrar el orfanato en el cual él también creció y fue ahí cuando conocieron a la doncella Jean. Únicamente los dos se quedaron maravillados al poder contemplar los poderes de Jean, ya que la consideraron casi una santa al momento de verla, por el hecho de que ella tenía poderes chamánicos y la empezaron a criar con el concepto de que ella salvaría al mundo y destruiría todo mal. Sin embargo, y para este punto, todavía la doncella Jean no era criada o no era enseñada para que destruyera exclusivamente a Hao o a Sakura. Esto viene un poco después, ya que después de su crianza, Kiss ayudó con un poco de financiamiento a Marco para que éste pudiera crear en sí su compañía conocida como Supercoches Marco, dando inclusive a unos cuantos meses de poder crear su primer auto deportivo original que podría competir contra otras marcas como Ferrari, Lamborghini. Sin embargo, cuando Marco estaba a punto de alcanzar la cúspide empresarial, es atacado por Hao o a Sakura, quien destruye su compañía. En este mismo momento, en el cual Lakis abandonó a Marco y a los recién creados Soldados X, únicamente estaban conformados por tres personas, quienes eran la doncella Jean, Marco y Lakis, desgraciadamente Lakis abandonó a Marco y a la doncella Jean para unirse con Hao a Sakura, ya que encontró cierta similitud entre los ideales profundos que Hao tenía, junto con lo que vendría siendo su forma de pensamiento. Desafortunadamente, y aquí hay un bache bastante grande, es que, como tal, los Soldados X se formaron a partir de lo que sería la introducción de la doncella Jean, sin embargo, estaban conformados únicamente por tres integrantes, quienes vendrían siendo Marco, Lakis y la doncella Jean. Sin embargo, el grupo pasó a ser liderado por Marco una vez que Lakis desertó y se fue. Cabe mencionar que la doncella Jean fue quien le dio tanto a Marco como a Lakis sus espíritus acompañantes, gracias a la compañía de Marco que estos espíritus pudieron manifestarse en sus correspondientes autos. El espíritu acompañante de Marco es Miguel, la inclusión al arcángel Miguel y el espíritu acompañante de Lakis era Lucifer. Es que es en este momento cuando Marco inculca en la doncella Jean que ella es la destinada a destruir a Hao a Sakura, ya que él es la raíz de todo mal, justificando que todos los males están apegados a Hao y que una vez que Hao muera, pues básicamente la maldad se va a terminar. Los soldados X son vistos por primera vez tanto en el anime como en manga cuando ocurre un enfrentamiento contra Boris Tepes Drácula, un shaman que era parte del equipo de Hao, fue asesinado por Marco una vez que se enteró que este era uno de los amigos o de los camaradas de Hao, el cual murió cuando Marco le disparó y directamente su arcángel atravesó el pecho de Boris. Si Boris está muriendo pues aparece el resto de soldados X quienes empiezan a predicar a manera un poco bíblico los ideales de la justicia, lo cual envuelve y seduce a Lyser para unirse a dicho movimiento, abandonando así a Hao a Sakura y a sus demás compañeros. Al mismo tiempo Marco trató de volverse amigo de Io y de los demás para que de esta manera ellos se unieran a él, pudieran de esta forma atraer más rápido a Hao a Sakura, sin embargo Io y los demás rechazan sus ideales y como tal Lyser es el único en huir y en unirse de esta manera a los soldados X, cual pues Lyser abandona a los chicos, se une a los soldados X y aquí es donde podemos ver un pequeño enfrentamiento entre los camaradas de Hao, esto más que nada en el manga, contra el equipo de los soldados X ya que después de matar a Boris aparecen los demás camaradas de Hao y se da un pequeño enfrentamiento, cual se termina en una ruptura por así decirlo como un empate. Ahora ya llegando a la aldea de los apaches y en la segunda parte del torneo, podemos ver que uno de los equipos de los soldados X está conformado por Lyser, la doncella Jean y Marco, quienes se enfrentan al equipo del Ni. El combate es muy importante porque aquí se muestra que todos los oponentes de los soldados X en su mayoría llegan a ser asesinados, esto debido a que Lyser derrota fácilmente a dos miembros del equipo Nilo y justamente cuando está por asesinar o dar el golpe final a Anatel Pocky, quien vendría siendo el líder del equipo del Nilo, este se detiene diciendo que como tal ellos ya han sido derrotados, sin embargo aquí la doncella Jean se libera y es donde podemos ver que ella ejecuta el ataque de Shamash conocido como castigo, diciendo que la justicia no tiene ninguna piedad sobre aquellos que son malvados y mostrando que al parecer todos los miembros están dispuestos a asesinar a otros shamanes, únicamente están haciendo lo mismo que Hao a Sakura de aniquilar a quien no esté de acuerdo con su ideología o esté con ella. Bastante importante porque aquí se nos muestra el punto de diferencia e inflexión que hay entre Lyser y los soldados X, siendo que Lyser no quiere adoctrinarse o adoptar esta forma de justicia tan drástica, la cual los soldados X sí han adoptado y sí han puesto en práctica, asesinando a quienes no estén con ellos. Anterior a esto, tendríamos que en algún momento Io decide visitar a los soldados X más que nada para hablar con Lyser, esto después de la traición de Mollote o Peyote quien eliminó a los amigos de Hao y lo que conllevó a la pelea prematura contra Hao a Sakura. Estos eventos se llevan a cabo una vez después de que Io visita a Lyser, el buque de guerra de los soldados X donde trata de hablar con él y trata de volverlo al camino de la rectitud y devolverlo a lo que vendría siendo el equipo de Io y el equipo de Lentao, básicamente volver a convencerlo de regresar con sus camaradas. Sin embargo, aquí podemos ver cómo Marco se percata de lo que Io a Sakura trata de hacer y empieza a dudar de la lealtad de Lyser, a lo cual decide que aparentemente ya era hora de conformarlo oficialmente a los soldados X, dándole lo que vendría siendo su pequeña arma, otorgándole a su propio ángel quien vendría siendo Seiliel, arcángel que pasa a tomar parte en lugar de Morphe. Y después de esto, pues tendríamos lo que sería el enfrentamiento previo al ataque de las plantas del equipo 12 de los soldados X, destruir finalmente a Hao a Sakura. En este confrontamiento, cuando todos los soldados X marchan para pelear contra Hao a Sakura, que gran parte de ellos son exterminados, tal que sus camaradas quienes fueron exterminados por Peyote o Tecolote, su miembro que ama y odia a la vez a Hao a Sakura, ese shaman mexicano que en el anime solamente sale diciendo estás en lo correcto. Resulta ser uno de los más poderosos, ya que él le dio piso a casi todos los amigos de Hao a Sakura. En el anterior a dicho combate, y donde Len Tao es gravemente herido, podemos ver como la doncella Jin logra revivir a Len Tao, de que este fue gravemente herido por Peyote o Tecolote, que vendría siendo dicho combate de todos contra todos. Aquí donde la doncella Jin, con tal de no ver a más muertos, les dice, tanto a los soldados X como al equipo de Len y el equipo de Io, que ella devolverá la vida a Len Tao, a cambio de que estos ya no participen en el torneo, aceptando finalmente y siendo de esta manera como Hao logra, por así decirlo, ascender al trono de Shaman King, ya que la doncella Jin revive a Len Tao, quien estaba moribundo, o quien ya había muerto más bien, el ataque de Tecolote durante la batalla de todos contra todos. Una vez haciendo esto, y yendo al continente Mu, donde se celebrarán las finales del torneo, pues el equipo de los soldados X, que está conformado por Jin, Marco y Lyser, ahora tiene un sustituto, así como el equipo de Len Tao y el equipo de Io Asakura, deciden darse por vencidos, cumpliendo la promesa que le hicieron a la doncella Jin, tanto el equipo de Io como el equipo de Len, decidieron no participar más, con tal de no ver más muertes, debido a que ellos afirman que no pueden vencer a Hao Asakura. Una vez rindiéndose y Hao aceptando la derrota, pues Hao se convierte en el Shaman King, y es llevado a lo que vendría siendo el trono, mientras da inicio el proceso final para obtener el último power-up, conocido como la invasión de las plantas. Finalmente, ya como momento final, pues tendríamos que una vez que Hao ascendió a lo que vendría a ser los grandes espíritus, o más bien se convirtió en el Shaman King, pues Io y los demás deciden perseguirlo, pero estos son detenidos en seco por Lakis, quien quiere tener un enfrentamiento contra los equipos, para evitar que estos alcancen y detengan a Hao Asakura. Sin embargo, Io y los demás logran infiltrarse en las plantas, siendo acompañados por Lyser, mientras se tiene el duelo final entre Marco y Lakis. Uno de los combates más esperados, ya que podemos ver aquí finalmente la rivalidad entre Marco y Lakis, después de que Lakis desertara de los Soldados X, uniéndose al equipo de Hao, y es aquí donde podemos ver como Lakis se unió a Hao, gracias a que este tenía un sentimiento de justicia, extremadamente drástico parecido al de Lakis. Aquí donde ambos tienen su combate final, y donde ambos, por así decirlo, mueren en dicho enfrentamiento. Uniéndose todos los Soldados X, en lo que sería el último camino, Hao finalmente toma posesión de los grandes espíritus, y logra ser el Oversoul más poderoso, con el espíritu de la Tierra Gaia. Lo que los Soldados X escoltarían al tren de los espíritus, antes de llegar con el Shaman King. Realmente los espíritus de los Soldados X, pues estarían escoltando al gran tren que lleva a casi todos los shamanes que salieron en la serie, Tejao a Sakura, mostrándonos que al final estos saldrían o regresarían. Realmente Marco es el único adulto que logra sobrevivir. Soldados X entregándole su arcángel a este Lyser, regresando finalmente a su ciudad natal, Italia, donde reposó y vivió felizmente el resto de sus días, hasta lo que vendría siendo la próxima pelea de shamanes, o hasta que la estrella del destino volviese a aparecer. De esta manera que él vivió el resto de sus días bastante feliz, y como tal, una vez terminado el torneo de shamanes, pues el equipo de los Soldados X fue oficialmente disuelto. Bueno gente, espero hayan disfrutado este video, sé que el combate de los Soldados X es uno de los combates más esperados en todo el anime, si quieren que traiga a la biografía de algún otro personaje con mucho gusto, déjenmelo en los comentarios, estoy entre Chocolop y Jorojoro, hablo su colega Cyrus Bloderman, deseándoles un gran y riquísimo día.